Y los venezolanos, las venezolanas, miren, soy testigo, si alguien en este país, soy testigo porque tengo la oportunidad de ir a reuniones del alto mando político y alto mando militar, está preocupado, no de ahorita, de siempre, por el salario de los venezolanos el presidente Nicolás Maduro, por la recuperación de los ingresos reales es el presidente Nicolás Maduro. No hay reunión donde el presidente no busca alternativas. Los demás lo que quieren es, ¿cómo se llama? Ver si pescan algo en Río Revuelto. Me dicen, Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no es lo que dicen así? Río Revuelto, ganancia de pescadores. Pero este pueblo tiene, la gran mayoría tiene conciencia, las clases se iniciaron, se iniciaron, los que salieron a protestar salieron, nadie les hizo nada. Si quieren yo les muestro lo que le hacían aquí a los que salían a protestar en la Cuarta República. Un muerto y 28 heridos. Resumo oficial de los sucesos de ayer. Un muerto durante los disturbios efectuados, en este caso, Manuel Sánchez, de 42 años. Trabajador, le dispararon. El día anterior el presidente Rómulo Betancur había dicho, los golpistas serán barridos implacablemente. Aquí está, ¿ves? Será orden, política de Estado. Política de Estado. Están las manifestaciones, salía el ejército. Soldados con cascos calados imponen el orden en las vecindades del Calvario. Soldados. Atacar al pueblo. Dígame, ¿eh? Armados con fusiles. A reprimir al pueblo. Esa es la política de Estado aquí en nuestro país. Desafortunadamente. Ya eso, uno lo ve ya como algo lejano. Pero eso ocurrió aquí. Eso no es mentira. Ocurrió aquí, en nuestro país, pues. Y muchos de los que hoy hablan de derechos humanos, avalaron ese tipo de acciones. Avalaron. Por ahí uno escucha a algunos señores que ahora son defensores de derechos humanos y ellos lo avalaron. Algunos con su silencio y otros con... Estos días yo vi un acto homenaje a Carlos Andrés Pérez. Porque estaba cumpliendo, creo que era 100 años. Y hablaban del humanista Carlos Andrés Pérez. Nah, guara. Carlos Andrés Pérez. Un asesino. No solo como presidente, sino como funcionario del Estado. Un asesino. Y vamos a... A ensalzar a Carlos Andrés Pérez. Por Dios. ¡Cürillo! ¡Gracias!